Ya están aquí. Arranca la temporada de caracoles en Casa Protasio, uno de los bares más conocidos de Sevilla para degustarlos, ya sea en tapas, platos o tarrinas. Soy Pedro Verdugo y llevamos haciendo caracoles chelardis desde el año 71. Y están buenísimos. La receta original proviene del padre del propietario actual, también llamado Pedro Verdugo. Fue él quien comenzó a servirlos como aperitivo y sin cobrarlos hace tres décadas, y siempre coronado con un poco de sal y aceite de oliva. En la actualidad venden unos 3.500 kilos de caracoles desde finales de abril a julio.